Bien, bájame el gancho, Serkif. Subilo en la parte de atrás. Pero bájame el gancho y roleo que lo agarro a la camilla. Pero se va colgando. Sin ropa, Hildalgo. Sin ropa, Hildalgo. Ah, hay un Go reportando esto. Hay un Go huyendo. Estoy reportado para que lo reanimen. ¡Gracias! 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 ¡Casi, casi! ¡Casi! 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 ¡Bajamos! ¡Guau! ¡Ahí está! ¡No podemos verlo! ¡No podemos verlo! ¡No podemos verlo! ¡No podemos verlo! ¡ Mmm! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!